Muchas gracias, señor presidente, señores del Presidium. Es desde luego un privilegio estar en esta institución, esta antigua y honorable institución. La invitación que se me hace para platicar con ustedes es para mí una distinción, sobre todo cuando se hace en momentos tan importantes para el país y sobre un tema que es central. México tiene un modelo, si hay un modelo en materia de petróleo, que deriva de la Constitución. Hay tres artículos, 5, 27 y 28, que se refieren a la energía. Y a partir de leyes secundarias se crea un modelo nacional en el cual las decisiones sobre la explotación, exploración, exportación del petróleo mexicano están reguladas por leyes mexicanas y para fines del desarrollo nacional. En México el petróleo no es una mercancía, el petróleo es fundamentalmente una materia estratégica regulada en la Constitución. Estratégica, fundamental, lo sabemos, y tiene que ver claramente con la seguridad nacional del país y con la soberanía. La historia la conocemos todos, porque el petróleo y su explotación es parte de nuestras gestas heroicas, importantes, ejemplares además a nivel mundial. El petróleo empieza a ser explotado en México por empresas extranjeras. Fuimos en los albores finales del siglo XIX y XX, estuvimos en primer lugar en producción de crudo en el mundo. Tuvimos una experiencia muy desagradable con las empresas extranjeras. Todos recuerdan esa gesta del general Cárdenas, la expropiación de las empresas transnacionales que se negaban a cumplir con los mandatos de las instituciones nacionales abiertamente y no solamente se negaban a cumplir con un laudo de las autoridades del trabajo en relación con un incremento salarial, que negaron una y otra vez, sino que además procedieron a sabotear a México, suspendiendo el aprovisionamiento de gasolina, creando un conflicto interno que llevó al general Cárdenas a decidir la expropiación de estas empresas. En 1938. La gesta empieza un poco antes, desde 1917, porque en 1917 la constitución que nos rige, sobre todo en sus principios esenciales que no han sido tocados, la constitución establece que el subsuelo es propiedad de la nación. Ahí empieza el problema con los extranjeros que apetecen el petróleo mexicano. Y empieza un conflicto, las empresas petroleras extranjeras no aceptan la constitución, el petróleo, según la legislación porfirista de los últimos años, establecía que el principio liberal, que el propietario de la superficie era dueño de todo, hasta el centro de la tierra. La constitución cambia este principio, cambia el concepto mismo de propiedad privada, al establecer primero que la propiedad debe de estar sometida al interés público, uno, y dos, que el subsuelo pertenece a la nación. Inmediatamente empieza el conflicto, que no puede ser retroactiva, las empresas querían mantenerse, tenían una parte ya dominada del territorio nacional en explotación, otra parte alquilada, que lo hacían a través de presiones y de pagos ínfimos. Ahí empieza ese problema. Pero llega a su culminación, decía yo, con la expropiación petrolera, uno. Y dos, el segundo paso importante, es que Cárdenas inicia una reforma a la Constitución, artículo 27, después de la expropiación, expropiación en 38, la reforma sale en 40. ¿Qué es lo que dice Cárdenas cuando inicia esta reforma en el 27? General Cárdenas explica, en la exposición de motivos, que es preciso tomar en consideración la historia, lo que acaba de suceder, la rebeldía de las empresas extranjeras, y la inmediata intervención de sus países, de las potencias, los ingleses presionando al país brutalmente, y los Estados Unidos. Entonces, él hace un análisis y dice, es que el problema de que el petróleo sea materia estratégica tan importante para todos en el mundo, si nosotros dejamos que las empresas extranjeras lo exploten, nos va a pasar lo mismo. Las empresas van a defender sus privilegios, sus intereses, los intereses de sus países. Entonces, México se va a ver envuelto en conflictos permanentes con nuestros vecinos y otras naciones, y nosotros queremos tener, dice Cárdenas, buenas relaciones con todos los países del mundo. Y para evitar los conflictos, inicio a esta reforma para establecer que el petróleo es una materia que sólo puede ser explotada por el Estado mexicano. Es la exclusividad de la explotación del petróleo debe estar siempre en manos de los mexicanos. La explicación de por qué lo hace, es la prohibición de extranjeros, en manos del Estado mexicano, y se hace particularmente en relación con los poderes externos, es muy claro. Ese es el problema fundamental. La exclusividad del Estado en materia de petróleo. ¿Qué pasa si la lucha vuelven otra vez a presionar? Una batalla larga como la que se libró desde el 17 hasta el 38. Otra discusión con Estados Unidos, con Inglaterra, misiones, amenazas, amenazas de invasión, con todo aquello que saben hacer. Sin embargo, se sostiene la expropiación petrolera y se sostiene el principio de la explotación exclusiva del Estado mexicano. Y a partir de ahí, se crea con un enorme esfuerzo y a base de una inteligencia, capacidad de una epopeya mexicana, que es la construcción. A partir de esa expropiación, a partir de esa decisión de que el petróleo debe ser explotado exclusivamente por los mexicanos, se crea una de las petroleras más importantes del mundo. Desde entonces se decía que no íbamos a poder mantener la empresa, no íbamos a entender cómo se explota una empresa petrolera. Al fin no somos más que mexicanos, ¿no? De manera que hubo sabotajes, evitar que creciera, toda una serie de problemas. Pero los mexicanos, no solo los ingenieros, porque no había muchos, los trabajadores, los que sabían cómo se movían las palancas y cómo operaba la industria, las sostuvieron. Y se fue desarrollando con el tiempo. Y todos los que tenemos memoria reciente o antigua, sabemos que es el principal orgullo de México, Pemex. Pemex al servicio de la patria. Ya se lo quitaron, ¿eh? Ya no es ahora, es Pemex, saca más dinero. Eso es, no, el servicio de la patria, que es un cambio fundamental. Si hemos estado tan orgullosos y el pueblo de México considera el petróleo como un patrimonio auténtico de todos, como un símbolo de independencia y como un instrumento de desarrollo, porque el petróleo es el que hizo posible el desarrollo del país. ¿Por qué hoy estamos en estas condiciones en que no sabemos si, 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 no, si la reforma? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con este país en materia de petróleo? Siempre hemos tenido la amenaza y la apetencia de los Estados Unidos de regresar, y de los ingleses siempre, nunca se les ha quitado el prurito por regresar. Ha habido periodos en que vuelven a meter la mano y establecen contratos de riesgo y luego se los quitan, en fin, es una lucha permanente por la defensa del petróleo.